Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Primer Libro de los Reyes, Capítulo 21, Versos 17 al 29 Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente Esto dice el Señor ¿Estás robando? Dile también Por eso dice el Señor En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot Los perros lamerán también tu propia sangre Ahab le dijo a Elías ¿Has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías Sí, te he vuelto a encontrar Porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos Dice el Señor Yo mismo voy a castigarte Voy a barrer y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa Libre o esclavo Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nebat Y con la de Basá, hijo de Ajías Porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel A los hijos de Ajab Que mueran en la ciudad Se los comerán los perros Y a los que mueran en el campo Se los comerán los buitres También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho Los perros devorarán a Jezabel En el campo de Israel Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ajab Para hacer el mal ante los ojos del Señor Instigado por su esposa Jezabel Su proceder fue abominable Porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos A quienes el Señor expulsó del país Para dárselo a los hijos de Israel Cuando Ajab oyó estas palabras Desgarró sus vestiduras Se puso un vestido de sayal y ayunó Se acostaba con sayal puesto Y andaba cabizbajo Entonces el Señor Al profeta Elías Le dijo ¿Has visto Cómo se ha humillado Ajab En mi presencia? Por eso No lo castigaré a él Durante su vida Pero en vida de su hijo Castigaré A su casa Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.